A fines del siglo XIX, influenciada por el pensamiento de sus antecesoras, apareció una figura importantísima en la lucha por los derechos femeninos en el Perú, María Jesús estuvo interesada en la educación, la cultura y la acción política de la mujer. Ella demandaba el acceso de las mujeres a los empleos públicos y profesiones liberales, que pudiesen subsistir por sí mismas y no depender enteramente de sus esposos. María Jesús Alvarado fue una figura principal del movimiento feminista en el Perú. Ella recogió varias ideas de sus antecesoras en este movimiento, como Juana Manuela Gorriti, Mercedes Cabello o Teresa González de Fanin, que reclamaban la participación de la mujer en la vida política del país. En 1911, María Jesús decía que era justo que la mujer interviniera en los destinos de la nación, porque era un miembro inteligente y apto del Estado. Desde la presentación de su declaración sobre el feminismo peruano en 1911, ya plantea la necesidad del voto para las mujeres. Entonces, esto es lo que hay a comienzos del siglo XX en el Perú fundamentalmente. María Jesús Alvarado sostenía que la supuesta inferioridad de la mujer se debía a causas históricas y no a su naturaleza femenina, como expresaban algunos. Por ello, tenía pleno derecho a sufragar. En 1914, ella fundó el grupo Evolución Femenina, que entre muchas otras cosas, luchó por la participación de la mujer en cargos públicos. Ella misma fue elegida concejal para la Municipalidad de Lima. Durante el onceño de la guía, María Jesús, por sus ideas feministas, fue deportada del país. Luego, muchos años más tarde, volvió y murió aquí en medio de algunos apuros económicos. Aquí podemos verla en esta foto. Estoy en el centro de la mujer Flora Tristán, donde hemos encontrado gran cantidad de material relativo a María Jesús Alvarado. Otra figura fundamental del feminismo peruano fue la escritora Zoila Aurora Cáceres. Ella, a través de su trabajo y actividad proselitista, apoyó el movimiento feminista de manera frontal y decidida. Hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se comenzó a gestar en el Perú el movimiento feminista, con figuras como Clorinda Mato de Turner o Mercedes Cabello. Ellas, a través de poesías, artículos publicados en la prensa y novelas, comenzaban a hablar de los derechos de la mujer y también, por supuesto, del derecho al voto femenino. Entre estas activistas estaba Zoila Aurora Cáceres, hija de nuestro héroe de la campaña de la breña, Andrés Avelino Cáceres. Zoila era una mujer muy copopolita, había estudiado literatura en Europa y en 1924 ella fundó la organización Feminismo Peruano, dedicado, por supuesto, a luchar también por los derechos de la mujer, por el derecho al voto y a la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Las mujeres también estuvieron presentes en las luchas por la jornada laboral de ocho horas. En 1919 organizaron un mitin femenino promovido por Zoila Aurora Cáceres. La idea era constituir un comité femenino y convocar a mujeres sin distinción de clase con el objetivo de salir en defensa de los derechos de la mujer peruana. Zoila Aurora es la hija del gran mariscal, es lo que nos queda de dignidad después de la guerra con Chile, pero ella es una mujer que va a Francia, estudia en la Sorbona, es amiga de Rubén Darío, es amiga de toda la intelectualidad latinoamericana, ella también escribe, es una escritora. Entonces, a su regreso al Perú, ella funda su organización feminista y es una de las animadoras, ¿no es cierto?, de las que más luchan por el derecho al voto. La mayoría de políticos intelectuales peruanos se resistían a aceptar de buena gana los intentos femeninos de participar en política. El mundo vivía tiempos agitados. En Europa, los movimientos sufragistas femeninos cobraban fuerza mientras ocurrían acontecimientos cruciales como la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial. Uno de esos intelectuales reacios fue, nada más y nada menos, que el joven José Carlos Mariátegui. En 1915, José Carlos Mariátegui, durante su llamada Edad de Piedra, era un ácido crítico del feminismo, con motivo de un congreso femenino realizado en La Haya. Durante la Primera Guerra Mundial, él escribió en el diario La Prensa que prefería a las mujeres díscolas y frívolas antes que a las letradas e interesadas en asuntos científicos. También criticó duramente a las sufragistas inglesas, tindándolas de histéricas, empeñadas en conseguir un derecho tan prosaico y vulgar como el voto. Esta actitud ultraconservadora de Mariátegui cambió radicalmente luego de su viaje a Italia. Por fortuna, el amauta evolucionó. Todos tenemos derecho a evolucionar. Y se mostró como un pensador libre de prejuicios. Así escribió en la revista Variedades en 1924. Uno de los acontecimientos sustantivos del siglo XX es la adquisición por la mujer de los derechos políticos del hombre. Gradualmente, hemos llegado a la igualdad política y jurídica de ambos sexos. La mujer ha ingresado en la política, en el parlamento y en el gobierno. Los literatos enemigos del feminismo temen que la belleza y la gracia de la mujer se resientan a consecuencia de las conquistas feministas. Creen que la política, la universidad, los tribunales de justicia volverán a las mujeres unos seres poco amables y hasta antipáticos. Pero esta creencia es infundada. Los biógrafos de Alejandra Koyontay nos cuentan que, en los dramáticos días de la Revolución Rusa, la ilustre rusa tuvo tiempo y disposición espiritual para enamorarse y casarse. Con este cambio de opinión, María Tegui demostró su evolución cultura, convirtiéndose así en uno de los grandes pensadores hispanoamericanos. Fue en 1915 y ahí estaba en toda esa cuestión de qué es primero. Cómo están alguna gente, ¿no? La clase o el género. El problema de etnicidad o no. O sea, estaba ese debate. Y en ese entonces, sí, yo creo que para él lo más importante era la clase y la cuestión étnica y no el género. Cuando viaja a Europa, se da con la realidad. La realidad es que sin las mujeres la Revolución no va. La Revolución va. Y conoce experiencias de todas las mujeres, sobre todo de la Unión Soviética, que habían participado y participaban en la lucha de la Revolución Rusa. Y ahí es donde cambia de opinión, ¿no? En 1924, el Congreso aprobó una ley por la cual la mujer podía formar parte de las sociedades de beneficencia pública. Eso sí, solo se consideraba a las mujeres mayores de 30 años y en el caso de estar casadas, aquellas que tuviesen la autorización de sus esposos para ejercer dichos cargos. Augusto B. Leguía fue derrocado en 1930 por un golpe de Estado. El gobierno recayó en una junta de gobierno dirigida por el comandante golpista Luis Sánchez Cervo. Así, el 8 de diciembre de 1931, se instaló el Congreso Constituyente. Uno de los temas que se pusieron en debate en ese Congreso fue el sufragio femenino para las elecciones municipales. Como era de esperarse, hubo voces a favor y voces en contra. Se dieron tres posiciones. El Partido Descentralista del Perú se declaró en contra del sufragio femenino. El Partido Aprista defendió el sufragio calificado o restringido. Y los representantes de la Unión Revolucionaria, agrupación del presidente Sánchez Cerro, defendieron el voto irrestricto o voto amplio de la mujer. Por su parte, el Partido Socialista no tuvo una posición uniforme. Cuando se produce el golpe de Estado de Sánchez Cerro a Leguía, Belsarina, que era Soy Laura Caseros, o Eva, o Evangelina, le hizo una entrevista a Sánchez Cerro y le pregunta, general, ¿cuándo se dará el voto a la mujer? Y él dijo, pronto, pronto. Ese fue el año 32. Efectivamente, con la caída de Leguía, se genera, primero, un momento de convulsión muy importante. Dice Sánchez Cerro no fue el único que se levantó en armas, sino que hubo muchos levantamientos a lo largo del país, también, ciertamente, movilizaciones sociales. Y esto desembocó, efectivamente, en un ánimo de volver a abrir, digamos, un debate constituyente. En ese contexto es que uno de los temas, es precisamente la posibilidad de otorgar el derecho al sufragio a la mujer. Y es la época, el momento de mayor, también, de persecución del APRA, ¿no? Lo digo porque en el contexto del debate, el APRA aparece, digamos, defendiendo un voto calificado, fundamentalmente, para las mujeres obreras, ¿no? Es que es la propuesta de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Si uno lo descontextualiza, ¿no es cierto?, es un periodo, digamos, de confrontación con el Estado peruano de parte del APRA. En ese momento, digamos, más bien son los liberales y los socialistas los que están a favor del voto femenino.